Música Bienvenido a The Dance Factory Música Abierto para todo público y todas las edades Música Descubre la danza Música La danza duende es un entrenamiento de la mente Es una propuesta de una bailadina que se llama Miriam Sabon que lo que propone es hacer de tu vida una obra Música El lema de la danza duende es bailar la vida Música Sonia, muchas gracias por venir El calor en el escenario se nota mucho y yo personalmente he estado muy a gusto Música El calor en el escenario se nota mucho Música Música